Bien, y está con nosotros ya el gobernador, me dicen que me está escuchando, de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Fabián? Bien, pará que me saco esto. Bueno, bueno, bueno. Vos eras hinchas de boca, me dijiste, impecable. Vos eras hinchas de boca, me dijiste. Porque no te gustaba el fútbol. Exactamente, exactamente. ¿Qué opinás de que se fue Tevez hoy? No, no mucho. No, lo escuché lateralmente. Entonces fue un día de tantos anuncios, tantas cosas, que sí, lo vi porque andaba por ahí por la tele. No, no tengo una opinión formada. No, no, no tenés. Bueno, no, porque y te parece bien, o sea, no seguís boca. ¿Por qué te dicen que en boca, atrás de todo lo que pasa en boca, está el macrismo y el kirchnerismo peleándose y todo eso? Y que se fue a Tevez y se va el macrismo de boca. No, no, bueno, si está, yo, gobernador de la provincia, no me enteré. Así que, por lo menos el kirchnerismo, que el macrismo ha tenido su influjo. Es obvio, pero bueno, no, 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 la verdad que no te puedo dar una opinión. Bueno, la noticia es esta, para mí son dos. Una, que ustedes compran 10 millones de vacunas a Covaxin, ¿no? El laboratorio de la India con la posibilidad de 5 millones más. Y para mí la segunda noticia, porque en este programa venimos hinchando con el tema desde noviembre, diciembre, que las provincias podían comprar vacunas. Este tema que me aguantaste, que te lo pregunté en radio hace un mes y medio. Quiero que me cuentes las dos cosas. Uno, que compran la de Covaxin y segundo, las provincias entonces podían comprar vacunas. Sí, es lo que te decía la otra vez. La verdad que nosotros venimos trabajando con todos los proveedores, porque no es que empezamos con la Sputnik en aquel momento, que eso fue público y terminamos ahí. Lo que pasa es que la primera vacuna que se conoció, que estaba para aplicar, fue efectivamente la de Gamaleya, la llamada acá, vacuna rusa. Entonces sí, nos conectamos inmediatamente, pero también hablamos con Pfizer, con Moderna, hablamos desde acá de la provincia, con Johnson & Johnson. Yo hablé personalmente con proveedores de la vacuna CanSino. Bueno, con todos, todos los que decían que tenían una vacuna y que estaban en fase de prueba, nosotros hablábamos, pero ¿qué pasaba? Ni bien avanzábamos en los contactos y avanzábamos en la información, mucha de ellas confidencial, firmando todos los acuerdos de confidencialidad, se lo trasladábamos al gobierno nacional para que siguiera con las negociaciones. En primer lugar, porque los laboratorios, obviamente, que prefieren venderle a un país que venderle a una provincia, a un privado, a una empresa, así que priorizan eso, obviamente. Y en segundo lugar, que hace falta una aprobación nacional, hace falta que intervengan varias partes del gobierno nacional para la compra de cualquier vacuna. Comprar una vacuna no es como mandar por mercado libre, mandarme tal cosa. Evidentemente tiene toda una elaboración mayor. Después empezó a aparecer muchísimo, yo lo llamo mercachifle, intermediario, que viene a ofrecer vacunas, le está pasando a todos los gobernadores. Nosotros venimos trabajando consistentemente desde aquel momento. Para poder hacer lo que hicimos ahora, que es firmar efectivamente un acuerdo de provisión de vacunas, un contrato, necesitábamos también la aprobación de la legislatura provincial, cosa que obtuvimos por unanimidad, y una vez hecho eso, conseguimos la vacuna. Pero acá viene el segundo mito, la idea de que, bueno, yo consigo vacunas, entonces voy a vacunar a la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes, 17 de 700. Bueno, es que 17 millones de habitantes. Mirá, es el 40% de la población del país. Nosotros llevamos vacunados con vacunas que, a través de nuestro trabajo, y obviamente del trabajo admirable del gobierno nacional, fueron vacunados, tenemos vacunadas 4 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. 4 millones de personas de 17, aproximadamente un cuarto de toda la población. Es decir que 15 millones de vacunas, que es lo que firmamos, excedería en primera dosis por lo menos al total de la... ¿Cuándo llegarían estas vacunas? Bueno, pero ahí voy a este tema. Si nosotros traemos vacunas a través de este contrato que ahora sí firmamos, las vamos a compartir con todo el país. Porque ese era el otro tema, parecía que había una especie de carrera, competencia, a ver quién conseguía vacunas, pero a mí me parece que es inviable, la verdad, comprar vacunas para vacunar a mi provincia, a nuestros comprovincianos, y del otro lado de la General PAC, que es saludar y decir, ustedes no tienen vacunas, la verdad que no tiene sentido. Yo lo que dije hoy claramente es avanzamos con este contrato, cuando ANMAT la apruebe, porque todavía es una vacuna que está entregando información al ANMAT, pero no está concluido el proceso de aprobación de emergencia, aunque sí en países como Brasil, como muchísimos más países, está aprobada, así que se va a aprobar, pero todavía no. Después, el otro punto es que en este momento, como pasó con varias vacunas, en Estados Unidos mismo, que había contratos firmados, pero Estados Unidos priorizó la vacunación de su propia población. Entonces eso demoró la entrada de vacunas al exterior. Lo mismo pasó en China ahora. Y en la India, que en un momento determinado la India creo que todavía, por eso la novedad de ustedes. O sea que los 15 millones, 10 millones que lleguen, cuando lleguen no van a ser toda la provincia, sino que la provincia va a quedarse con su porcentaje que le corresponde en función del porcentaje nacional. Esa es la decisión que tomamos como gobierno. ¿Y por qué? Porque lógicamente nosotros tenemos que ser solidarios. Estaban todos, ¿qué gobernador consigue vacunas? Como pensando que hay una especie de carrera hacia la vacuna. San Pablo en Brasil, ¿no? Eso hizo San Pablo en Brasil, creo, ¿no? Y porque el presidente en aquel momento, bueno, el presidente actual, era poco afecto a la cuestión de la vacunación. Yo no quiero hablar mal de ningún país, pero había un gobierno nacional que no tenía una campaña nacional de vacunación como hay acá con distribución de vacunas a todo el país de manera equitativa. Nosotros no vamos a romper esa equidad. Nosotros no privatizamos la vacuna, la aplica el Estado de manera equitativa, también igualitaria, y de la misma manera nuestro país es no solo generoso, no solo solidario, sino también federal. Pensá, Fabián, que me parece que esa idea que se instaló, sobre todo con que algún gobierno de una provincia opositora iba a conseguir vacunas y entonces le iba a ir mejor. Bueno, no las consiguieron, pero nosotros que sí las conseguimos, las compartimos. Lógicamente, pero ¿qué país queremos? ¿Qué país queremos? Que según el signo político del que gobierna y el que tiene la capacidad va a tener una ventaja. Me parece que no corresponde. Eso es lo que traté de explicar hoy. ¿Cuándo calculan ustedes que llegarían las vacunas? Mirá, te voy a decir algo, no lo comenté hoy. En el laboratorio de India nos dan esa disponibilidad de 10 millones de vacunas para después 5 más. Y en el momento que avanzamos con esto, tenían disponibilidad para junio de vacunas. Pero bueno, el gobierno, porque estamos trabajando hace mucho tiempo, el gobierno de India suspendió la exportación porque tiene un brote muy grande y entonces no se puede exportar, ni bien reanuden la exportación. Entonces nosotros necesitamos la aprobación del ANMAT primero y luego también que esto calce dentro del Plan Nacional de Vacunación. Pero nosotros no pensamos cortarnos solos ni salvarnos solos. Entonces esto tiene que ser cuando haya necesidad de vacunas. Supongo que ni bien esté aprobada por ANMAT y ni bien el gobierno de India habilite, entonces en ese momento veremos cuándo calza mejor con los cronogramas y cuándo tienen disponibilidad. El contrato, pues ya empezaron a preguntar. No es que yo pagué desde acá, desde la provincia, perdón, por adelantado y que entonces hay una seña. No, cuando aparecen las vacunas, cuando están disponibles, cuando se pone en firme un lote que va a venir, entonces ahí se empiezan los procesos para pagarlo. No necesito ver redes sociales ni mi teléfono para la pregunta que me imagino que hay gente que me está haciendo para que te la traslade, que es lo mismo cuando está al aire Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós o nos pasó anoche con Creplac. Y la pregunta es la misma. ¿Cuándo llegan, cuándo comienza Sputnik 2 para la gente que recibió Sputnik 1? Ya está, y eso yo lo explicaba hoy. Está llegando, de hecho, ahora en los últimos aviones vinieron, dosis 2. El tema con la dosis 2, también, yo te digo, yo creo que, y la verdad que no sé cuál es la posición que tienen en tu programa, qué es lo que informaron, si es una sola voz. Esto es muy claro. La segunda dosis, hay países como Inglaterra que han priorizado primero vacunar a todo el mundo con primera dosis, sobre todo en las vacunas que puede funcionar el mismo, la misma jeringa, digamos, como primero o segunda dosis. Primero la cobertura para, claro, primero la cobertura para todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene cobertura tiene 100% de posibilidad de contagio ante el contacto estrecho o ante el contacto con el virus. Mientras teniendo la vacuna, eso se reduce con primera dosis en algunas un 70% de las que tenemos acá, en otras un 80% y ni hablar de con una dosis lo que se te reduce el riesgo de tener la enfermedad en su versión grave. Entonces, si uno tiene alguien cobertura cero y otro que ya tiene una cobertura el 70 del 80, muchos países priorizaron vacunar a la mayor cantidad de gente para reducir, obviamente, la gravedad y la mortalidad.